Habrá algunas cosas que no son ciertas y habrá otras que tal vez sí. Justicia. La justicia tendrá que meterse de lleno ahora e investigar, ¿no? Si hay cosas que se están haciendo mal, no importa si son del mismo color nuestro o si están dentro del gobierno nuestro. Lo que está mal, está mal. Entonces hay que ver cuál es el grado. A veces es muy fácil tirarlo en algún medio de una manera franca, así, muy simple, y después cuesta volver atrás. Pero creo que hay que dejarlo todo en manos, investiguen, y el que tenga culpa que la pague. ¿Puede perjudicar las chances electorales, sumar más votos en el caso de Unión por Córdoba para las próximas elecciones? Pero no, no, yo eso no tengo duda. Son muchos años, como digo siempre, de muy muchas obras en Córdoba. El gobernador por ahí tampoco puede estar al tanto de todo lo que pasa abajo, ¿no? Aparte yo creo que en Córdoba ahí muestra que las cosas se vienen haciendo bien. Córdoba, insisto, y no me voy a cansar de decirlo, pese a este cerco, pese a los 5.000 millones de que le están debiendo, paga sus sueldos al día, las obras están en marcha, transfiere estas rutas nacionales que las estamos haciendo como la 36, está el programa Primer Paso en marcha, está el boleto educativo gratuito que es la única provincia en marcha, y como joven que trabajo con joven, siempre voy a hacer fuerza y decirle a todo el mundo, Córdoba tiene una agencia para los jóvenes con rango ministerial. Hay muchas cosas que se vienen dando en Córdoba y que están bien. Desde ya, la perfección nunca está, y desde ya que siempre podrá haber algo. Pero a ver, sobre estos informes de Canal 10, que pueden ser ciertos en alguna forma o tal vez no, tenemos justicia. La justicia en Córdoba funciona bien.